Historias para compartir Para hoy les traje esta historia que firmó Romín Smith y fue publicado en un diario de la Ciudad de Buenos Aires Alguien dijo leyendas urbanas Vamos a la historia Dicen que aparece de blanco que carga con lo que queda de un viejo vestido de época Otros dicen que no que en realidad es una túnica mortuoria más acorde con sus desgracias La ven llorar Se trata de Felicitas Guerrero de Alzaga Fue viuda, joven, rica y hermosa Pero una maldición hizo que jamás descansara en paz Aún en la actualidad muchos creen que es el fantasma más famoso de la Ciudad de Buenos Aires Y cuentan que empezó a aparecer en los años 30 y que cada 30 de enero vuelve a pasearse sin remordimiento por la iglesia que lleva su nombre y que desde siempre carga con su leyenda y su espanto Un templo que tiene muchísimas historias en donde según dicen nadie quiere casarse El fantasma, como todos los fantasmas tiene un origen trágico reconstruido una y otra vez durante años Felicitas Guerrero era hermosa aunque desgraciada A los 15 años se casó con Martín de Alzaga que le doblaba la edad y con él tuvo dos hijos Uno murió a los 6 años y otro nació sin vida A los 26 años ella ya había enviudado Y la leyenda narra que a pesar de su belleza quedó rodeada de muerte pero también de una fortuna incalculable Los galanes de la alta sociedad no tardaron en festejarla Comentan que ella eligió a uno entre tantos y que desesperado otro de sus pretendientes la asesinó Te daré una y mil veces la muerte le prometió Una sola bala resultó suficiente La historia siguió así Sus padres, doloridos por el horror Construyeron un templo para recordarla en forma permanente El templo fue construido en la calle Isabel la Católica 520 justo detrás de la casona donde murió y en donde hoy está la plaza Colombia en el corazón de Barracas Fue abierto a fines de enero de 1876 a 4 años del crimen con el nombre de Santa Felicitas una mártir del siglo XIX Se trata de la única iglesia propiedad del gobierno porteño La única de estilo neogótico alemán que quedó en pie en todo el mundo y la única con estatuas de figuras terrenales Sin embargo es una leyenda lo que la destaca por sobre todas las demás aseguran que la maldición del pretendiente aún le impide descansar en paz que el fantasma de Felicitas vive ahí y que incluso a veces la oyen llorar El mito hace enojar mucho al sacerdote Dante Galeazzi que es quien está a cargo de la iglesia desde hace 14 años Dice el cura lo del fantasma es mentira y todo lo que se hace alrededor es una estafa solo confunden a la gente No obstante hay muchos que trabajan en torno de Felicitas a pesar de su disgusto Una de ellas o una de ellas es la arquitecta Helen Hendrick Coordinadora General de las visitas al complejo histórico Santa Felicitas quien asegura que hay quienes juran escuchar campanas que se agitan solas o haber sido testigos de tragedias y amores rotos que varias parejas evitan dar el sí en ese lugar que actualmente custodian tenazmente decenas de gatos otros relatan que hubo novios y novias que se arrojaron desde su torre en realidad todas leyendas Hendrick está juntando testimonios para saber que pasaba realmente en ese espacio durante las décadas del 30, 40 y 50 pero es cierto muchos opinan que su historia trágica espanta a cada pareja que quiere contraer matrimonio apunta a esto la arquitecta el mito agrega indica que nadie desea casarse aquí en ese lugar porque traería mala suerte Galeazzi prefiere darlo por terminado abrupto el cura sostiene que en Santa Felicitas no hay ni hubo casamiento sencillamente porque la iglesia no tiene autorización ni libros para ese sacramento verdad irrefutable o no en el barrio prefieren mantener viva la leyenda algunos aventuran que el cuerpo de Felicitas busca descanso eterno en el cementerio de Recoleta otros sostienen que está enterrado en la iglesia que además le da lugar al mito lo cierto es que cada 30 de enero los más desdichados siguen dejando pañuelos o cintas blancas atadas en sus rejas como una suerte de ofrenda de amor no les importa lo demás si aparecen mojados con lágrimas de Felicitas habrá deseos cumplidos y el amor por fin llegará y según dicen será para siempre final de la historia tras la muerte de Felicitas sus padres que eran Carlos José y Felicitas Cueto heredaron una enorme extensión de tierra la mayoría en la costa atlántica entre las que estaban los terrenos que ocupa Pinamar también es muy conocido el castillo que se ubica en un casco de estancia en el kilómetro 168 de la ruta 2 en donde Felicitas solía pasar sus días de descanso historias para compartir conmigo 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 conmigo